Científicos españoles señalan que los neandertales pudieron haber desaparecido víctimas del canibalismo. La mitad de los internautas iberoamericanos utilizan contenido pirata, revela la alianza contra la piratería de televisión paga. Los medios mejoran en jóvenes la tolerancia a la diversidad, señala estudio realizado en Latinoamérica por expertos. La educación ambiental, fundamental para dar respuesta colectiva a diversos problemas, señala especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y permanezcan atentos porque estamos seguros de que el tema que les presentaremos en la sección de entrevista será de su completo interés. ¡Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE! Los invitamos a quedarse con nosotros la siguiente media hora llena de información sobre tecnología, salud, medio ambiente, educación y cultura generada en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Los neandertales fueron los parientes más cercanos a nuestra especie, los homo sapiens. Y científicos españoles han descubierto yacimientos que arrojan nuevas teorías sobre su extinción. ¡Veamos cuáles son! ¿Fueron los neandertales responsables de su propia extinción? Esta es la pregunta que da título a la investigación publicada en el diario en línea Quaternary International por Jordi Agustí, investigador del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, y Javier Rubio Campillo, del Centro de Supercomputación de Barcelona. Su aproximación al problema se basa en un modelo informático para entender el papel que pudo tener el canibalismo en la extinción de los neandertales cuando esta especie confrontó a los recién llegados sapiens, explica Agustí. Se trata de un modelo informático con parámetros muy sencillos, aplicable no solo a los neandertales, sino a cualquier otra especie caníbal cuando se enfrenta a otra que no lo es, detalla el investigador. El trabajo se basa en las evidencias fósiles de una y otra especie. Hemos asumido que los neandertales eran caníbales de forma relativamente habitual, ya que se han encontrado pruebas de estas prácticas en yacimientos como el de Sidrón, en Asturias, el de Caprina, en Croacia y otros, explican los científicos. Los investigadores interpretan que esta especie mataba a miembros de tribus rivales y los devoraban, no por ritual, sino por simple necesidad nutritiva, lo que en la jerga de los paleoantropólogos se llama canibalismo gastronómico, relata Agustí. En una situación de competencia intergrupal, acabas comiéndote al vecino, añade. El comportamiento de los grupos de neandertales llevó a su propia extinción, cuando los humanos anatómicamente modernos, sapiens, del pleistoceno tardío, comenzaron a poblar su entorno, al que estaban extremadamente bien adaptados, concluye el trabajo. Lo más interesante, explica Agustí, es que en ausencia de competición con otra especie, el canibalismo es una estrategia óptima en términos de supervivencia. Es decir, que los sapiens seguimos siendo la causa final de su extinción. Si no hubiéramos aparecido, hubieran seguido floreciendo, resalta Agustí. El estudio pretende ser un primer paso hacia la elaboración de modelos más refinados, que incluyan otros factores como la mayor capacidad social de los sapiens o el cambio climático en Europa. Chris Stringer, investigador del Museo de Historia Natural de Londres y experto en evolución humana, destaca que no es la primera vez que se propone esta teoría. Desde 2004, varios estudios han especulado que, dado que los neandertales se comían el cerebro de miembros de su propia especie, pudieron contraer la enfermedad de Kreutzfeldt-Jakob, conocida por la crisis de las vacas locas, y que un estudio llegó a calificar de la enfermedad de los neandertales locos. Es novedoso barajar el canibalismo como factor crítico, y seguramente este estudio aporta más datos a la discusión sobre la extinción de los neandertales, opina Noemi Sala, del Centro de Investigación sobre Evolución y Comportamiento Humanos. Pero esta experta también coincide en que hubo muchos otros factores que contribuyeron a la extinción de los neandertales. También queda la duda de si nuestra especie era diferente en este asunto. El canibalismo es la práctica mortuoria más habitual del registro fósil. Todas las especies humanas del último millón de años, incluida la nuestra, lo han practicado. Parece que va con el ser humano, explica. En Europa hay muy pocos yacimientos de homo sapiens de aquella época, así que las pruebas de que ellos también se comiesen a sus congéneres pueden simplemente no haberse descubierto aún. La piratería audiovisual por Internet se presenta cada vez con más frecuencia, siendo objeto de un estudio a nivel iberoamericano, del cual veremos los detalles a continuación. De los 223.3 millones de usuarios de Internet que hay en Iberoamérica, casi el 50% accede a páginas web que distribuyen contenidos audiovisuales pirateados. Así lo revela un estudio realizado por la Alianza contra la Piratería de Televisión Paga, en conjunto con la empresa británica NetNames, para determinar el comportamiento ilegal que tienen los usuarios de Internet en nueve países de la región. De esta forma, 110.5 millones de internautas iberoamericanos emplean diferentes formas de piratería online, como los ciberlockers, servicios que utilizan servidores para distribuir videos a las personas que tienen acceso a esos servidores, la retransmisión en vivo por IPTV, que ofrecen en streaming contenidos de televisión sin autorización, y las redes peer-to-peer, que permite el acceso compartido de archivos entre los usuarios. En concreto, 62.7 millones de usuarios en la región participan en ciberlockers, lo que representa el 28.2% de los usuarios de Internet de América Latina. La mayor concentración del uso de esta forma de piratería se detectó en Uruguay, donde 5.1 millones de usuarios de Internet incurren en este tipo de descargas ilegales. Por otro lado, según el estudio, 46.1 millones de usuarios de Internet hacen uso de la piratería a través del peer-to-peer. Esto supone el 20.7% de todos los internautas de la región iberoamericana. Además, en este caso, Uruguay vuelve a ser el país que tiene el nivel relativo de uso de las redes peer-to-peer más elevado de toda la región, con casi un 35.8% de usuarios de Internet que utilizan este sistema para utilizar contenidos no autorizados. En cuanto a la retransmisión en vivo por IPTV, 8.8 millones de internautas hacen uso de ella en Iberoamérica, lo que representa un 4% de todos los usuarios de Internet de la región. La mayor concentración de uso de televisión ilegal se detectó en Chile, donde se calcula que el 6.5% de los usuarios de Internet del país disfrutan de contenido televisivo de manera ilegal. Con este estudio, esta organización busca crear conciencia sobre el consumo de contenido ilegal en la red en el sur del continente americano y educar sobre el problema para poder desarrollar estrategias para combatir esta forma de piratería. Uno de los personajes actuales más importantes del ámbito intelectual iberoamericano es Fernando Sabater, así que los invito a ver el perfil que le hemos dedicado. Fernando Sabater es todo un referente contemporáneo cuando se habla de filosofía y ética. La producción intelectual y cultural de Sabater, nacido en 1947 en San Sebastián, España, se compone de medio centenar de historias e innumerables artículos periodísticos que ha sido traducida a varios idiomas. La novela y la dramaturgia son también parte de la obra de Fernando Sabater, con títulos dentro de la narrativa como Carón te aguarda y el dialecto de la vida, y entre sus obras teatrales, Juliano en Eleusis, Vente a Sinapia y Guerrero en Casa. Asimismo, destaca por su interés en acercar la filosofía a los jóvenes con obras como Ética para Amador, uno de los libros más leídos de filosofía, Política para Amador o Las Preguntas de la Vida. También defiende la cultura popular por expresar la vitalidad juvenil, desde las novelas de aventuras, los cuentos fantásticos y los relatos de terror al cómic y los juegos de rol. Tolerar y respetar las diferencias entre seres humanos es básico para evolucionar como sociedad, y al respecto, se realizó recientemente un estudio centrado en el ámbito escolar de seis países latinoamericanos. Los jóvenes mexicanos, chilenos y colombianos tienen bajos niveles de actitudes homofóbicas, mientras los de Paraguay, Guatemala y República Dominicana demuestran más actitudes agresivas frente a la homosexualidad. Este es uno de los resultados del estudio publicado en el Journal of Homosexuality, que analizó una encuesta aplicada en unos 30 mil estudiantes de esos seis países. La medición de las actitudes frente a la homosexualidad se basó en respuestas a cinco enunciados como en mi colegio no deberían admitirse homosexuales ni lesbianas, o si deberían tener los mismos derechos que otros ciudadanos, a lo que los estudiantes debían responder si estaban o no de acuerdo. Los investigadores encontraron que las niñas son menos homofóbicas que los niños, siendo las chilenas las más abiertas y las guatemaltecas las menos tolerantes. Asimismo, aquellos jóvenes con niveles más altos de empatía y de educación, medida por la educación de los padres y el número de libros en casa, son menos homofóbicos. El estudio concluye que las actitudes homofóbicas se asocian con ser varón, estar menos tiempo con amigos o conectado a los medios, ser más religioso, entre otras. Para el psicólogo Enrique Chaus, de la Universidad de los Andes, Colombia y coautor del estudio, lo más sorprendente fue encontrar que aquellos jóvenes más expuestos a los medios como la televisión e internet son más tolerantes frente a la homosexualidad. Esto puede promover la exposición a la diversidad y contribuir a la socialización de la aceptación a la homosexualidad, dice el estudio. En términos generales, explica Chaus, estamos mostrando que los estudiantes que tienen actitudes homofóbicas son una minoría, lo cual es esperanzador. En estos últimos, es posible mejorar con programas y políticas que promuevan la tolerancia y la empatía, pues está demostrado que reducen las actitudes homofóbicas, continúa Chaus. Pero también ocurre un cambio generacional que hace a los jóvenes más abiertos a aceptar la diferencia. Mary Geen Delaney, asesora regional de la UNESCO y experta en educación sexual, señala que los resultados son un aporte importante porque reflejan la evidencia que necesita la región para hacer frente a la violencia homofóbica y transfóbica en el ámbito escolar. Delaney llama la atención sobre los efectos devastadores de cualquier tipo de violencia en el ámbito escolar, especialmente la motivada por intolerancia a expresiones de orientación sexual e identidad de género. La experta también concuerda con Chaus al afirmar que donde más se necesita trabajar es en el desarrollo de intervenciones innovadoras que promuevan la inclusión y la tolerancia y prevengan situaciones de discriminación entre los estudiantes. Todavía se necesita mucho esfuerzo para que cada vez haya menos personas que rechacen la diferencia y para estar más abiertos como sociedad a aceptar que convivimos en medio de múltiples diferencias. Concluye Chaus. Bienvenidos a su sección Tercera Llamada Una mirada al teatro desde primera fila. En esta ocasión nos visita en el estudio la actriz Elena Tinoco. Protagonista del montaje La peor señora del mundo una adaptación teatral del cuento escrito por Francisco Hinojosa que ha venido representándose a lo largo de más de 300 funciones hasta la fecha con la compañía animista Teatro de la cual Elena es cofundadora. Bienvenida Elena a este tu espacio y queremos conocerte. Cuéntanos cómo fue tu inicio en la actuación en el teatro. ¿Cómo fue tu primer paso? Bueno, desde pequeña a mí siempre me llamó la atención los escenarios, las tablas como se le dice también y pues es seguir mi voz, tu vocación. Así que yo estudié en la UNAM y también en el Centro de Arte Dramático, CADAC, ahí en Coyoacán, del maestro Azar. Y bueno, pues siempre desde pequeña he sido muy inquieta. Entonces he participado en muchísimos cursos en la ENAT, en la misma UNAM, continúa estudiando y ahorita estoy haciendo un máster de altos estudios en teatro en la Universidad de La Rioja. ¿Y nos podrías contar un poquito sobre tu trayectoria dentro del teatro? Bueno, he participado en diversos montajes, pero los que más destaca ahorita es La Peor Señora del Mundo, que es un cuento de Francisco Hinojosa, y también hay una novela gráfica que apenas estrenamos que se llama La Calavera de Cristal, la cual escribe Juan Villoro. Entonces ahorita es lo más destacado. Tú has trabajado tanto como para un público adulto como para un público infantil. Así es. ¿Qué público es más exigente y por qué? El más exigente siempre va a ser el niño, porque el niño no te va a mentir. El niño si se aburre, si no le llama la atención eso que está viendo, va a empezar a hablar, le va a empezar a jugar con otras cosas, se te va a distraer. Entonces sí, definitivamente, el infantil es el público más difícil, pero también es el más amoroso, el que más entrega, si le gusta tu trabajo. Entonces podría decirse que es el más difícil, pero si te lo ganas es como... Sí, no, es maravilloso. La gloria. También sabemos que trabajaste en la Secretaría de Educación Pública preparando a los profesores para impartir clases. Cuéntanos un poquito cómo es esa labor, cómo se realiza y qué tan difícil es. Bueno, fue un proyecto muy bonito trabajar con los docentes, porque se hizo un programa que a través de las artes los maestros se apoyaran con herramientas didácticas para dar sus clases. Entonces yo coordiné la parte de teatro y trabajar con los profesores fue muy emocionante, fue muy satisfactorio, porque te encuentras con maestros que dicen, ay, es que yo no sé de artes, es que yo... Pero de repente empiezan a ver la transformación y ver ese cambio fue muy satisfactorio. Y ha de ser más difícil para ellos, ya que ellos sí van hacia un público, o sea, quieras o no, el dar clases a niños es un público, ¿no? Por ejemplo, para los maestros de secundaria vimos un tema, el tema de Otelo, de Shakespeare, entonces para que los chavos vieran a través de la obra de teatro los feminicidios, por ejemplo. Entonces fue una parte bien, bien bonita. Respecto a uno de los proyectos más importantes en tu trabajo, ¿qué tan complicado resulta mantener la compañía como animista teatro? ¿Cómo es ese trabajo de estar ahí? Mantenerla. Bueno, la compañía animista de teatro se forma hace siete años con Marta Torres y conmigo. Las dos somos docentes teatrales y decidimos formar una compañía. La verdad era nada más como un sueño guajiro, como un deseo que no pensamos que fuera a crecer tanto. Nuestro primer proyecto fue La Pior Señora del Mundo y mantenerlo, pues es definitivamente esas ganas que queremos porque es muy complicado el teatro independiente en México. ¿Qué elementos tiene La Pior Señora del Mundo para que se decidiera adaptar y llevar al teatro? La Pior Señora del Mundo sale de todo estereotipo de cuento cursi que puedan darle a los niños con el final feliz. La Pior Señora del Mundo es una señora que es muy mala, entonces no va a cambiar. Eso fue lo que nos llamó la atención, que se lo lleváramos a los niños a través del teatro, porque no es una obra de teatro. hicimos una adaptación de esta. Es como decirle, bueno, más bien como en la infancia de que se te volaba la pelota a casa de un vecino y el vecino nunca te la devolvió. La señora se la quedaba la peor señora del mundo. Es eso, de ese tipo. Para quienes no conocen el cuento de Francisco Hinojosa, ¿nos podrías contar como de qué se trata? Porque es como La Pior Señora del Mundo. Bueno, La Pior Señora del Mundo es una señora que vive en el pueblo de Turambul y que tiene cinco hijos, a los cuales les gusta darle de comer comida para perro. Ella es feliz haciendo el mal, o sea, pisa a los perros, come tarántula, es una señora muy, muy mala. Entonces, el pueblo de Turambul decide irse, no puede convivir, todo el pueblo no puede convivir con esa señora. Entonces, deciden irse y La Pior Señora del Mundo se encuentra sola en Turambul y dice, no, es que yo no puedo estar sola aquí, tengo que hacer algo. Ah, ya sé, voy a engañar al pueblo. Entonces, decide engañar al pueblo y les manda una carta con una paloma y les dice, no, ya voy a ser muy buena, tranquilo, vengan conmigo, me voy a disculpar. Es más, voy a dejar que me golpeen para que vean que ya cambié. Entonces, el pueblo feliz regresa a Turambul y la empiezan a pegar, si tú me pegaste, ahora yo te pego, me desquito y demás. Lo que no saben es que en la noche La Pior Señora del Mundo hace un muro el cual hace que se queden los habitantes atrapados. De ahí el desenlace, pues tendrán que ir a verlo. Es algo que te deja pensando, ¿no? Claro. Esta obra de teatro es algo que sale desde el teatro pensando en cada situación que pasa dentro de ahí, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito por qué son las detonantes de esta señora. ¿Qué la detonó a ser la peor persona de mí? Pues decía Francisco Hinojosa que era una vecina, justamente lo que decías, que él se inspiró en una noche y dijo, no, es que esta vecina de plano no se puede convivir, ¿no? y así las hay. O sea, tú volteas y lamentablemente en nuestro México pues hay mucha gente muy mala. Entonces, a donde quiera que voltees puede haber alguien muy malo. Detonantes, pues yo creo que ella nació así, porque hay gente que nace así, siendo muy mala y que disfruta haciéndole el mal a las personas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí se fue Francisco Hinojosa, sobre todo lo inspiró a su vecina. ¿Cuál es el mensaje principal de esta historia? Nosotros quisimos adaptar la historia de Francisco Hinojosa, que de hecho él nos aplaude esa parte de que hicimos la adaptación no tan fiel al libro. Somos tres actrices de la cual en una maleta roja van a salir 20 mil personajes y demás. El mensaje es que no actuemos con violencia. De una persona tan violenta, nosotros no podemos responderle de la misma manera. Tenemos que ser inteligentes y ver cómo resolvemos esta parte porque la señora nunca va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes convivir con esta persona sin llegar a los golpes, sin llegar a la violencia? ¿Cómo tratar a este tipo de gente? Exactamente. Prácticamente. Y entran los niños, de esto, las maestras le hablan mucho del bullying, por ejemplo. Ah, claro, nos sirve, ahí viene el mensaje, ¿no? No llegar a los golpes. ¿Hay alternativas? Sí, sí las hay. Ese es el el mensaje principal. ¿Y en dónde y en qué horario se presenta esta obra de teatro La Peor Señora de Monado? Bueno, estamos todos los domingos en el Foro Shakespeare a las dos y media de la tarde. A las dos y media. Dos y media. ¿Algo más que te gustaría agregar para el público de Horizonte Iberoamericano? Bueno, pues, estoy estrenándome en la parte de EduLab aquí en el Ilse y se incorporaron talleres de teatro a la parte de la parte tecnológica de EduLab, entonces me gustaría mucho que los... Que se acercaran. Que se acercaran, preguntaran cursos de teatro para maestros, para niños y adolescentes. Más que nada no se pueden perder esta gran obra de teatro, esta gran adaptación que está en el Foro Shakespeare y los esperamos ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en este otro espacio y bueno, continuamos. Muchas gracias. No puede ser, no puede ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que me viene persiguiendo la peor señora del mundo. ¿Y por qué te está siguiendo? Porque vamos a hablar de ella en Horizonte Iberoamericano. No me digas eso, ¿sabes qué? Tú conduces, ahí nos vemos, te lo encargo. Y si quieren conocerla, nos vemos en el teatro. Foro Shakespeare, domingos 2.30 de la tarde. Allá nos vemos. La concientización sobre los problemas ambientales y las acciones para evitarlos o revertirlos debe ser un tema siempre presente si queremos hacer algo por nuestro planeta. De esto nos habla la siguiente nota. Ante la crisis ecológica y los retos que enfrentamos como sociedad, la educación ambiental es una estrategia que nos permite encontrar y construir soluciones colectivas, afirma Dalia Ayala Islas del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, PUES, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Se trata de un proceso para desarrollar conocimientos, valores, actitudes y aptitudes que nos permitan adoptar una posición crítica y participativa respecto a la conservación y utilización de la biodiversidad y otros insumos que nos provee el planeta. El especialista reconoció que quienes habitamos en el orbe dependemos de la naturaleza y requerimos transformar cómo nos relacionamos con ella para reducir la gravedad de los impactos que le ocasionamos y no llevar a varios sistemas a la degradación absoluta. Al acercar a las personas con su entorno, se fomenta la reflexión sobre los recursos, la flora y la fauna. En ese sentido, se trata de un recurso educativo valioso para mover las emociones, propiciar una reconexión y reconocer que dependemos de otros seres vivos, sostuvo. Hoy tenemos más conciencia de los problemas ambientales y mayor disposición a abrir espacios y desarrollar habilidades y capacidades destinadas a, entre otras cosas, manejar residuos, optimizar nuestro consumo y cuidar lo que nos rodea, resaltó la responsable del Área de Educación Ambiental del PUES. En esta área, el programa recibe cada vez más solicitudes. Los dispuestos a involucrarse van en aumento y solo necesitan orientación e ideas sobre cómo sumarse a estos esfuerzos, dijo. Contamos con una página web y redes sociales como Sustentabilidad UNAM en Facebook y Twitter en las que subimos material de nuestra autoría sobre el cuidado del agua y el entorno. También ofrecemos actividades para ahondar en el manejo de residuos, biodiversidad capitalina, riqueza ecológica del país, áreas verdes, ciclos de vida, bienestar, huellas ecológicas y energía. Disponibles en el blog sustentabilidadunam.blogspot.mx y descargables en formato PDF. Puntualizó. El cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad, la tecnología educativa y el emprendimiento son temas que forman parte de la cultura actual y de los cuales debemos estar bien informados. Veamos sobre qué nos habla la siguiente nota que nos llega desde la Facultad de Estudios Superiores a Catlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, soy Nicole Holmes, soy fotógrafa profesional. La fotografía no es solo apretando un botón. La fotografía es mucho más, es mucho más complejo. Tenemos que pensar antes de hacer clic. Tenemos que pensar lo que queremos comunicar con la gente. Y si quieren, si ellos quieren algo en especial, por ejemplo, si tengo un cliente que me dice que necesita una fotografía para usar en redes sociales y dicen también necesitamos una fotografía que necesitamos para colgar en nuestra recepción, es otra cosa. Y las dos necesitan composición o una buena composición para poder comunicar algo. Y para tener un impacto, tiene que tener elementos fundamentales, tiene que tener equilibrio, o tiene que tener peso visual. Y algunos de los elementos podría ser usando patrones. A mí personalmente me encanta usar patrones porque, no sé por qué, pero tiene un efecto en mi mente que se ve organizado y siento más tranquilo adentro. Y me imagino que tiene un efecto de la misma manera como otra gente. También me gusta usar muchas líneas para guiar a la persona viendo la foto. Y hay otras cosas como, por ejemplo, esta camisa que tengo puesto tiene textura, no es solo negro, no está pintado negro. Entonces, cuando veo la fotografía en blanco y negro, tiene que ver la textura, tiene que ver que aquí hay más luz que aquí atrás donde hay una arruga, ¿cierto? Entonces, estos son elementos que son muy importantes y en las fotografías de Anzaladom se ven todos los detalles. Hay una fotógrafa mexicana que me gusta mucho y ella es Graciela Iturbide. Para mí, es una de las mejores fotógrafas mexicanas. Yo veo a los alumnos de diseño gráfico muy, muy, muy interesados. Son jóvenes y veo a ellos con muchas ganas de aprender. El Parque Museo La Venta, ubicado en Tabasco, en el sureste mexicano, posee una de las más grandes colecciones de piezas prehispánicas de la cultura olmeca. Viajemos allá a través del siguiente collage. No. Por ahora es todo en Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Si quieren volver a ver esta emisión o cualquiera de las anteriores, suscríbanse al canal de YouTube INSE TV. Y también los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. O pueden escribirnos al correo horizonteiberoamericano.edu.mx para enviarnos sus opiniones, comentarios y sugerencias. Nos esperamos en nuestra siguiente emisión. Soy Fernanda Martínez. Ricardo Jardínez. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!